Hoy, hoy, hoy oficialmente, aunque empezó ayer, hoy empieza a sentirse el control que se tiene con el plan de tratar de reducir los camiones en el Distrito Nacional. Importante este tema porque comienza el plan que busca adesentar un poco el tránsito en las principales avenidas del país y que hablamos de más de 22 mil camiones que transitan diariamente por las principales avenidas del distrito. Dos mil seiscientos, de los 22 mil que acabo de mencionar, dos mil seiscientos solamente circula por la autopista Juan Bosch, que es la circunvalación de Santo Domingo, hacia donde se procura que circulen todos los vehículos pesados. O sea, de 22 mil, solamente unos dos mil seiscientos son los que están pasando en la actualidad. Inició ayer el plan piloto que estará regulando la entrada de vehículos pesados a la capital y, como mencionaba, es un estimado de 22 mil camiones de carga pesada que ingresan diariamente al Distrito Nacional, de los que solo dos mil seiscientos hacen uso de la avenida Circunvalación de Santo Domingo, una cifra que se está procurando cambiar con el plan piloto que inició ayer. La revelación la hizo el asesor del Ministerio de Obras Públicas, Onésimo García, y este plan supone reducir la congestión del tránsito, el daño de las calles y avenidas, que yo creo que es lo peor, porque usted no hace nada con estar bachando las calles, si al final todos los días va a tener una cantidad de camiones que van a seguir hundiéndolas, deteriorándolas y, sobre todo, congestionando el tránsito en el Distrito Nacional. Para eso, las autoridades dominicanas han dispuesto de que todos los camiones de carga pesada circulen en la Circunvalación de Santo Domingo y este piloto va a durar unos 15 días donde no tendrán estos camiones que hacer pago por el peaje, porque lo que se quiere es ver si esto funciona. Si funciona estos 15 días, pues puede ser que se quede aplicado de esta forma. En caso de que sea necesario ingresar a la ciudad, deberán contar con un permiso especial solicitado 48 horas antes para acceder en horario de 6 de la mañana a 8 de la noche a la zona de acceso restringido limitado al norte por las avenidas Paseo de los Reyes Católicos y la República de Colombia al oeste por la Luperón y al este por el río Sama. Es importante decir que esto es un proyecto ambicioso que busca no solo adecentar, sino también dejar de deteriorar las avenidas, las calles principales del país y el Estado Dominicano dejará de percibir unos 45 millones de pesos por la supresión del peaje durante estos 15 días, del 24 al 7. Según lo que informó Onésimo García, asesor del Ministerio de Obras Públicas, quien a la vez destacó que las ganancias son mayores que las pérdidas. Yo creo que sí, que las ganancias serán mayores si logramos limpiar el tránsito y la congestión, sobre todo el daño que se le hace al tiempo de los ciudadanos y a las calles. Dijo Onésimo que el proyecto mejorará la calidad de vida de los habitantes del Distrito Nacional y el impacto en ahorros de combustible, tiempo de viaje, accidentes de tránsito y contaminación ambiental que se estima en 92 millones de dólares anuales, igual que 5.275 millones de pesos cada año, aseguró Onésimo. Ya ustedes saben que hay una, además en los peajes habrá una caseta identificada, únicamente con una valla sobre la que se lee la frase, ponte en ruta, en el carril donde deben tomar, donde no van a tener que pagar, así para que no se vayan a meter a cualquier carril, es al carril que está identificado. Y importante señalar que si usted se mete en una cajeta, en una estafeta que no es la correspondiente, sí le va a tocar pagar a los camioneros que se coloquen en la que tiene ponte en ruta, que es la identificada para no pagar peaje, así podrán exceder o quedar exentos. Gracias.